...un préstamo para construir todas las empresas de la República Dominicana. Que Balagán no tuvo que tomar un préstamo para construir las grandes avenidas de la República Dominicana. El partido no permite a Sociales Cristianos, se opone a este y a todos los préstamos que vayan en el movimiento de la soberanía nacional. Cada vez que el país acude a los emprendimientos internacionales, estamos comprometiendo la soberanía dominicana. ¿Estamos cansados? ¿A dónde vamos a llegar, señor presidente? ¿Cuál es el motivo de darle barril sin fondo al gobierno? ¡El gobierno es un barril sin fondo! ¿A dónde vamos a llegar? Hay que reflexionar, hay que ponerle un vestuario al gobierno, hay que ponerle un candado al gobierno, para que aprenda a administrarse, a manejar los recursos del Estado. Bueno, no se me dio la palabra, precisamente yo siendo vicepresidente de la Comisión de Hacienda. La persona que se opuso en la Comisión cuando vino Dola Guerrero, porque él dijo que no tenía costo ninguno. Y sí tiene costo de 0.75 centavos de dólares, por los 300 millones que se iban a aprobar hoy, y que el PLD y su gobierno la aprobó hoy. Por eso fue que no querían que yo hablara. Ahora, independientemente, como una línea de crédito, del monto tomado, el 0.75 centavos de dólares se va a pagar sobre la suma total. Total, y esa es la mentira, la falacia que está inventando el gobierno del PLD, que comienza con una dictadura, prohibiéndolo a ustedes los periodistas, que grabara lo que Rona estaba diciendo ahí, y después no dándole la palabra al vicepresidente de la Comisión de Hacienda, que es quien le habla, a Francisco Paulino. Por consiguiente, antes de los turnos que le había dado, la palabra me correspondía a mí, que era el diputado de la oposición, y siendo vicepresidente de la Comisión de Hacienda. Pero todo el mundo vio que yo prendí primero el micrófono, y no me dio la palabra. Comenzó la dictadura. Primero mandaron a golpear con Yagalán a una mujer, y por eso lo van a interpelar, abusar de una mujer. Y hoy golpea a los periodistas cuando no les permiten grabar lo que Rona estaba diciendo. Y después no me permiten a mí, siendo vicepresidente de la Comisión de Hacienda, de dar las palabras de oposición a un preto monoroso por el país. El preto no se vaya. Con cuatro turnos, lo que nosotros consideramos una parte de respeto, de parte de la presidencia de la Cámara, es que digan que los debates están ya, que el tema está lo suficientemente debatido. Por Dios, todo el mundo pudo ver que eso es mentira. Lo que no se quería ir al fondo a discutir este proyecto, porque no es solamente las condiciones de los intereses que se van a pagar, que algunos colegas tratan muy bien. Yo tengo otro planteamiento, y es la velocidad del endodamiento en la República Dominicana, que es insostenible. La deuda está a 400 mil dólares por hora, casi 10 millones diarios, ya sobrepasan los 32 mil millones, más con la de Banco Central, 43 mil millones de dólares, lo que se convierte, lo que quiere decir, para que usted tenga una idea, que el 45%, el 45% de los ingresos fiscales se pagan en servicios de deuda, la mitad de todo lo que nos ingresa. No, no.